Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierto déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirar.